Juan Palma Tus lágrimas tiñen este final Las horas perdidas no lo entenderán Esta brújula no marca el norte ya Tanto tiempo y no he sabido aprender A sentir la esperanza en brazos de otra mujer Es un buen motivo para enloquecer Y a estas alturas me pides cordura Y que te dé una explicación Me quedo su veneno calando los huesos Y nadie me puede curar ¿Y qué le voy a hacer? Si tengo el corazón a prueba de amor Si todo el cariño sufrió un apagón No se puede cambiar, ya no se puede arreglar Tengo el corazón a prueba de amor Un muro invisible entre tú y yo Es un imposible en cada rincón No se puede cambiar, ya no se puede arreglar Tengo el corazón a prueba de amor La vida es mejor si se aprende a olvidar Todo es más fácil si aceptas la verdad No hay dolor posible si no miras hacia atrás Tanto tiempo y no he sabido aprender A sentir la esperanza en brazos de otra mujer Razón suficiente para no creer Y a estas alturas te muerden las dudas Y te abandona la razón Se quedó tu lamento tatuado en el viento Ya nadie lo puede escuchar ¿Y qué le voy a hacer? Si tengo el corazón a prueba de amor Si todo el cariño sufrió un apagón No se puede cambiar, ya no se puede arreglar Tengo el corazón a prueba de amor Un muro invisible entre tú y yo Es un imposible en cada rincón No se puede cambiar, ya no se puede arreglar Tengo el corazón a prueba de amor Sabes que ella es la razón Por la que mi alma se partió en dos No se puede cambiar, ya no se puede arreglar Tengo el corazón a prueba de amor Juan Palma ¡Gracias! ¡Gracias!